Bienvenidos a Ceres de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. Siente y déjate llevar por la energía divina de la creación, entrando a todo tu cuerpo, agradeciendo toda la sabiduría divina, elevando tu conciencia. Colócate en una posición cómoda, cierra tus ojos, déjate guiar por mi voz, yo te acompañaré en todo momento, simplemente empieza a respirar, suave y tranquilamente, inhala profundamente, siente como el aire entra a través de tus fosas nasales, llenándote de paz, de tranquilidad. Y al exhalar, libera todas tus tensiones, relajándote cada vez más y más. Siente como este aire que respiras llega a cada una de las células de tu cuerpo, llenándote de fortaleza, de poder, de sabiduría divina de la creación. Y siente como este aire revitaliza cada parte de tu ser, siente como empieza a llegar hacia hacia ti, hacia cada una de tus células, el acomodamiento perfecto, con tu ser divino, conectando con tu ser superior. Inhala y exhala, déjate llevar por la paz, por la tranquilidad y lleva tu atención a tu cabeza, relaja los músculos que rodean tu cabeza, suavemente se relajan. Relaja tu cuero cabelludo, siente como esta agradable relajación, baja suavemente por tu frente, rodeando tus ojos, relajando tus párpados, flojos, muy relajados. Relaja tus mejillas, relaja tus mejillas, relaja tu mandíbula, siente como caes suavemente por esta misma relajación. Relaja los músculos de tu cuello y baja esta agradable sensación por tus hombros, tus brazos, antebrazos, llegando hacia tus manos. Relaja tu pecho, relaja tu espalda, siente como se relajan, todos tus órganos internos se benefician con esta agradable sensación de bienestar y relajación. Suavemente y como una ola, esta relajación cae por tus caderas, tus piernas, rodillas, pantorrillas, llegando hacia tus pies. Siente cada músculo, cada fibra de tu cuerpo, relajado. Te relajas cada vez más y más. Y ahora te voy a pedir que te dirijas hacia tu corazón y observes como traspasas varias capas de luz. Varias capas de luz que te iluminan, que te dirigen al centro de tu corazón, a este lugar de paz, de iluminación, de luz y amor. Y observa como enfrente de ti aparece una puerta y la abres y encuentras una luz blanca perlada. Es la luz de tu corazón, la luz de tu amor. Intégrate y sé parte de esa luz. Y en compañía de tus ángeles, arcángeles que nos acompañan, siéntete rodeado por la protección de Dios. Siente como arcángel Chamuel te rodea, con una luz rosa de protección y amor, para que solamente sea la sabiduría, la del amor, la que penetre en ti. Y ahora puedes sentir, ver, como a través de tu chacra corona, empieza a penetrar un rayo dorado, proveniente del sol central de la galaxia. Y este rayo empieza a nutrir toda tu columna vertebral. Siente como penetra y armoniza cada uno de tus chacras. Nutriéndolos, llenándolos de esta sabiduría divina de la creación. Y observa, como este rayo dorado se dirige y empieza a expandir, a activar tu chacra plexo solar, que se encuentra en la boca de tu estómago. Dando la fuerza, el poder interior, la conexión contigo mismo. Siente como se conecta con tu chacra coronario. Expandiendo tu sabiduría divina. Y Arcángel Jofiel se presenta y empieza a equilibrar todo tu potencial divino. Tu sabiduría. Elevando tu conciencia. Siente como esta luz se empieza a expandir hacia tu aura. Expandiéndote por completo. Llenándote de esta luz dorada. Rodeando todo tu cuerpo. Siente el toroide de esta luz rodeando todo tu ser. Expandiendo tu luz. Conectándola con el universo. Siente como con cada latido de tu corazón, esta luz dorada se expande. Se integra y llega a cada una de las células de tu cuerpo. Vibrando cada vez más y más con la sabiduría divina del Creador. Con el amor de Dios. Mereces y es posible sentir la conexión con todo el conocimiento del universo. Mereces lo que es y lo que se siente conectar con tu ser superior. Mereces y es posible tener la conexión con Dios. Mereces recibir la fuerza divina del Creador. Llenándote de todo el conocimiento en cada una de tus células neuronales. Y siente como se eleva tu vibración. Se expande tu conciencia, tu conexión con tu yo superior. Arcángel Jofiel, llena cada una de tus células con cristales dorados de activación, de iluminación divina. Siente la conexión con toda la creación. Y pido a todos los ángeles y a todos los seres que pertenecen a este rayo dorado de la sabiduría divina que te guíen para tener el mejor entendimiento, inteligencia y comprensión. Sabes lo que es y lo que se siente ser inteligente y estar conectado con todo el conocimiento del universo. Sabes lo que es y lo que se siente tener la comprensión necesaria para poder entender a través de tu sabiduría todas las enseñanzas, todos los aprendizajes que llegan a tu vida. Sabes lo que es y lo que se siente conectar contigo mismo, con esa parte de sabiduría divina interna dentro de ti, ya sea consciente o inconscientemente, puedes conectar con tu sabiduría divina con el Creador. Te gustaría recordar todo esto, ya sea consciente o inconscientemente, lo puedes recordar. Cada una de las células de tu cuerpo lo recuerda. Como todos estos recuerdos regresan a ti, siente la conexión con todo el conocimiento divino de la creación. Eres una parte importante divina de la creación. Y siente cómo te iluminas con esta luz dorada. Siente cómo baja del universo, cubriéndote por completo, llegando a ti, toda esta conexión, toda esta sabiduría. Y siente cómo esta luz dorada del universo, descendiendo con cristales dorados, empiezan a penetrar por tu cuerpo, a todas tus células, llenándote de esta sanación divina del Creador. Y un camino dorado aparece, llevándote hacia una cascada que se ilumina. Sumérgete en esa cascada. Y deja atrás todo ese embalaje emocional que ya no te pertenece, dejando atrás todo lo que ya no necesitas. Y caminando por ese sendero de iluminación, observa cómo se ilumina tu vida, cómo resplandece en amor y luz. Cómo llega a ti toda esa inteligencia, esa comprensión, ese entendimiento, y te iluminas, y disfruta de esta iluminación. Siente cómo del centro de la Madre Tierra sube una energía a través de las plantas de tus pies, subiendo suavemente por tus piernas, equilibrando todos tus centros energéticos en este momento. Siente cómo esta luz se funde con la energía del universo en tu Chacra Corazón. Irradiando amor, irradiando paz, inteligencia, sabiduría, comprensión, alegría, felicidad, bienestar y vitalidad para este día y para todos tus días. Y damos gracias a tus ángeles, a los arcángeles, a todos los seres del rayo dorado, arcángel Jofiel, por haber realizado esta conexión, esta activación, con la sabiduría divina de la creación. Así es, hecho está. Vamos a regresar poco a poco al aquí y al ahora. Toma una inhalación muy profunda y suave. Empieza a sentir tu cuerpo físico, a reconocer ese lugar, ese espacio donde te encuentras. Y empieza a mover tu cabeza, tus manos, tus piernas. Y en el momento en el que estés preparado, preparada, suave y lentamente vas a abrir tus ojos, regresando al aquí y al ahora. Así es y así ya es. Yo te doy las gracias por haberme acompañado hasta aquí. Infinitas gracias por suscribirte y compartir. Te amo. Gracias. 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 Gracias.